No quiero... ¡Policía, el aeromarino! ¿Qué le llamen a quién? ¡A los policía aeromarinos! ¿Pero para qué? ¡Está cabrón la cosa aquí con la pinche muñeca mamélica! ¡Luz roja! La muñeca se vuelve loca y empieza a disparar. ¡Dígale, dígale, dígale! ¡Dígale usted a él! ¡Hasta el muerto porque no te la paga! ¡Buenos días, buenas tardes! ¡A la verdad que ustedes estéis viendo este video! Yo soy El Eviércaro. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues el día de hoy el toco invitó a la Diana a ser hipnotizada por John Milton. ¿Cómo la ves, Miguelito? ¿Quién? A ver, que se me empezará. ¿Tú te hipnotizarás? Yo ya me he empezado. ¿Y tú qué? ¿Quién sale? ¿Quién sale? Depende. Bueno amigos, pues ahorita vamos a recoger ya el compa. Todo que hoy ya casi llegamos por él. Después vamos a ir chicoteados por Dianita y de ahí vamos a ir a la función. Así que ahorita seguimos en este video. ¡Dale para la otra cuadra! Sí, 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 sí. ¡Dale para la otra cuadra! ¡Cierra, cierra, cierra! Pero no tanto para que puedas abrir ahorita, güey. Para que empuja, Simón. Para que te empujes ahorita y llegue a pasar. Saca la cabecilla ahí, güey. Sí, por mientras, sí, por mientras. Mientras que llegue, señorita, lo haces. ¡Saluda a la raza! Yo estoy sosteniendo aquí. ¡Saluda a la raza! Mira que eres el eso, el payaso diabólico. ¿Qué? Eres eso. Yo soy el toco eso, payaso diabólico. Aquí cargamos el bar por si nos asaltan. Me brinco por aquí. Venga, chapacá, mi niño. Diana, ¿tienes cuerpo de iguana? ¿Atrás? ¿Qué rollo? Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿estás? Bien, bien. Oye, no quiso venir el toco. ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Tiene la tarea o qué? No, no, dejaron. Y aparte dijo que te tenía vergüenza. ¿Por qué? No sé, lo pones nervioso. Ay, qué panchero, no es cierto. No le voy a poner nervioso. Sí, eso dice. Y anda diciendo, anda, nos dijo por teléfono que le llamamos. Diana, ¿tienes cuerpo de iguana? Ay, qué grosero. Diana, ¿tienes cuerpo de iguana? ¿Qué? ¿Qué? Ay, no. ¿Qué? ¿Qué? Con razón estaba. Ábrele, Diana. ¿Qué manchada es? Se cerró. Ábrele, Diana. ¿Cómo se abre? Te voy a cerrar, te vamos a abrir por ahí atrás. Véjame, Diana, véjame, ábrele, Diana. Véjame, ábrele, Diana, la campela. Ay, véjame, me atoré. Ey, Diana. Pobrecito, muchachito. Véjame, la neta, güey. ¿Le tocó? No, ya no vuelvo. ¿Ya no vuelvo? Es que lo cerró, pues, se asustó. Ábrele, Diana, ábrele, tú, güey. Véjame, no sabe abrir la Diana, güey. Ay, que no la llevo tan simple. Ay, pero bueno. Hola, Toco. Güey. Cierra mi Tocuela. Véjame, te tengo un helado. Tú súbetelo. Véjame, me toco. Véjame, me toco. Uy, ja, 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 ja. Véjame, ya vejame, que ven, que ven que los alegro. Véjame, ponlo, te toca, tú. Véjame, ponlo, te toca. Cierra, cierra ahí, cierra ahí. Cierra ahí. Ay, no, no, no. Canta la canción que él estaba cantando, güey. Cántosela. Ya no hay cuerpo de iguana que sabe que es. Tienes cuerpo de iguana. Sí, Toco. Es cierto, esta la estaba cantando. ¿Quién? Tú la estabas cantando. Ya no la estaba cantando. Venías cantándola. Hoy. No, es cierto. Yo no me llevo así contigo. Él venía cantándola. Mira, no, sí. Tú sacaste su pancho, Toco. Digo, quiero escribir una canción a la Diana de todo mi corazón. No, es cierto. ¿Quién me dijo primero? ¿Tú? Mira, pues. Sigue. No, mentira. Yo le dije. Yo le dije algo, compa, Toco. Y tú, ¿para qué les vienes el rollo? No. No, madre. Porque estaba bien aburrido. ¿Quién te coloca, Toco? No, güey. Está mucho COVID. No, no. Yo no tengo COVID. Yo ya me vacuné. No, es cierto. Sí, güey. Entonces estamos vacunados. Dios, te puse. Tú fuiste el que me habló por WhatsApp. Sí. Y te marqué. Sí, me marcaste como cinco veces y te pregunté quién eres. Soy José. No, pues no conozco ningún José. No, pero yo sí te conozco a ti. José Toco, ¿verdad, güey? José Toco. Y pues lo bloqueé porque no me quiso decir quién era. Dile, me llamo José Toco. Dile, ¿cómo te llamas? José Toco. ¿Ves? Es tu culpa ahí de no haber sabido ese nombre. ¿Sabes cómo se llama ella, güey? Tiene tres nombres, güey. Mira, yo sé. Diana, cuerpo de... Cálmate. Sí, güey. Ay, anda sin llevarme. No, pues esto me dijo que así te dijeron. Ay. Pero tú, ¿por qué le haces caso? Ya te hay que componer una canción. No, porque estoy bien aburrido. Ay. Ay, yo no lo sé. 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 ¿Qué tal? Somos el grupo Firme. Y nosotros los de uno solo con John Milton. Goermasé. Goermasé. Comemásé. Entonces eso empieza a pensar. ¿Quién es fan del grupo Firme? Pregunto caballero ¿Quiénes soy? La plática ha sido fácil ¿Quieres simatizarte? Sí Me dijo que soy yo mismo Eliminar estrés, tensión, ansiedad Toco, escúchame, pon atención ¿Quieres simatizar todo bien? Una huevo Cierre las piernas un poco hacia adelante Cierre los ojos Abra la boca Y desde este momento comience a respirar De una manera lenta y larga Empiece a respirar solamente por la boca Una respiración lenta y profunda La respiración jugará un papel fundamental Para poder alcanzar un estado de hipnosis verdadera Para ayudarme a respirar adecuadamente Le sugiero que respire por la boca Llevando el aire hasta su estómago Tiene que hacerse lo más parecido posible A esta respiración que escucharemos de fondo Empiece a respirar por la boca Así Así Recupera el equilibrio Recupera la misericordia Recupera la misericordia Recupera la misericordia Volverá a sentirse en paz Que estará en paz consigo misma En paz con la familia En paz con los familiares En paz con los amigos En paz con los amigos En paz con los compañeros Aquella persona que se ha sentido triste Porque ha sido víctima de bullying Porque ha sido víctima de desprecio en el amor Por un regaño injustificado Aquella persona que se siente triste y melancólica Vaya inspirándose con la melodía Y deje que salga el sentimiento Descansados Comenzamos a cerrar la herida Finalmente empezamos a cerrar ese círculo Empezamos a sentirnos tranquilas Serenas Calmanos En paz Tan descansadas Tan descansados Que ahora sí vamos a disfrutar de la música Enderece la cabeza Siéntese bien derechita Bien derechito Levante el instrumento que más te gusta con las dos manos Agarre el instrumento Tome el instrumento Y ahora sí vamos a tocar así Que ahora sí vamos a tocar así Que ahora sí vamos a tocar así En total es unafantía Que ahora sí vamos a tocar así Que ahora sí va a tocar así ¡Gracias! Desde el abuelato vengo, dicen que nací en el romero ¡Gracias! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Está llegando la flor? Ya dejamos de llevar, de tocar, siéntese con elegancias Fotógrafos y empieza la sesión fotográfica Posamos Otra pose Diferente Distinta Sexy Coqueta Sensual Una pose inocente, inocente, inocente Una carita de ángel, carita de ángel Una pose de ¡Oh my God! Pose de ¡Oh my God! Yo no fui, yo no fui, yo no fui Pose de fue ella No, ella no, ella No, tampoco ella, fue ella Pose de ¡Upsi! Pose de ¡Upsi! Otra pose, pose de ¡Iuuu! ¡Asco! ¡Asqui! Otra pose, pose de, pose de mamá enojada De mamá muy enojada De mamá fúrica Pose de mamá con chancla voladora en mano Otra pose de mamá con chancla voladora en mano Otra pose, pose de... ¿Qué es eso que está en el piso? Eso, eso, más chiquito, eso ¿Qué es eso que está ahí? Más abajo Más, más abajo Más abajo Ahí ¿Qué es eso? ¿Un ratón? No, no es un ratón No, no es un ratón No, no es un ratón ¡Son ratas! Ya Listo Dejamos de pasar Fuimos a la oficina del director A cobrar 100 mil dólares Y mire lo que dice ahí A la derecha ¿Derecha? Derecha Ahí A la derecha Con la que escribe, ahí Ahí a la derecha Ahí que dice en ese póster Dice ahí Estimados músicos Dos puntos y aparte No podremos pagarle nada a nadie Hasta el 2025 Después del COVID No nos pagaron Nada Atentamente el director Posata Viva la familia No nos dieron nada Nada Absolutamente nada Salimos a la calle Y al estar en la calle En el edificio que tenemos a la izquierda Ahí a su izquierda Hay un edificio Se asoma el director Por aquella ventana Quien se despide Y le dice ¡Que le vaya bien! ¡Gracias por tocar! ¡Vuelva pronto! Sin dinero fuimos a la casa Llegamos a nuestro hogar Twitch Y miren lo que nos encontramos ahí Una invitación Nos están invitando nuestros mejores amigos Nuestros best friends forever and ever and ever Nuestros befos Nos están invitando a ir a una fiesta de Halloween Ok, me parece bien Vamos a disfrazarnos Fuimos al closet Abra su closet Abre el ropero En la sección donde tenemos disfraces Ahí está ropa de invierno Ropa de verano Ropa de playa Ahí está ropa del colegio Ropa del diario Y ahí dice ¿De qué se va a disfrazar? ¿De qué se va a disfrazar? De stripper Siéntense ¿Usted de qué se va a disfrazar? De playboy Juventud, divino tesoro ¿Usted de qué se va a disfrazar? De vampiro ¿De qué? De vampiro Será de vampireza Papi ¿Usted de qué se va a disfrazar? De policía ¿De policía qué? De policía Para estar a mi novio ¿Usted de qué se va a disfrazar? Ceniciente Ay, cochi Muy bien Ceniciente ¿Usted de qué? Pues ya lo dije ¿Otro disfraz? De enfermera Enfermera Muy bien ¿Y usted de qué se va a disfrazar? ¿Usted de qué se va a disfrazar? De conejita Ah ¿Y usted? De... De... De la chilindrina ¿De qué? De la que sale en el chavo locho símplica ¿De chavo del ocho? No, güey, no mames De la chilindrina ¿De la chilindrina o qué? ¿Usted de qué se va a disfrazar? De... Doctora ¿De qué? Doctora Hable bien De doctora ¿Usted de qué se va a disfrazar? Lobita ¿Y usted? De monja ¿Usted de qué se va a disfrazar? Es que ya venía disfrazado Pero no sé de qué Pues de otra cosa Pendejo Dijimos que disfraz Ah Superman creo yo Bien De Superman ¿Usted de qué se va a disfrazar? Yo de gato ¿Usted de qué se va a disfrazar? El alma Vaya poniéndose su disfraz Vaya poniéndose su disfraz Ahí está el disfraz de Superman De gato De Batman De doctora De policía De la chilindrina Píntese las pecas Las pecas Las pecas Las pecas Las pecas Píntese las pecas Listo Ya tenemos puesto el disfraz Al tener puesto nuestro disfraz Salimos a la calle Y en la calle Justamente aquí Están sus mejores amigos Busque a la izquierda Busque a la derecha De su amiga Busque a su amigo Búsquelo Dele la mano Dele la mano Saludo de Mefo Saludo de Best Friend Forever and Ever El saludo que nadie conoce El saludo que es El saludo secreto Saludo secreto Saludo secreto Saludo secreto El saludo de la pandilla Pero recuerde que tiene que ser Con sana distancia Saludo de la pandilla Con sana distancia Saludo secreto Saludo secreto Listo Fuimos caminando Nos vamos a ir a una colonia A pedir Halloween Ok ¿A qué colonia recomienda ir usted? ¿Dónde dan buenos regalos? Los wisaches A los wisaches Vamos a ir Ya te los quitan Entonces ¿Qué recomienda? no sé yo creo que pues allá para arrancos no sé ahí también te los quitan ¿qué colonia, qué fraccionamiento recomienda para ir a pedir halloween? tres ríos tres ríos, ¿ustedes que recomiendan? a la primavera no, bueno hasta te dan esquites y todo ahí la verdad ah mira otra vez, la neta, me dan un chingo y vuelvo a la reta ¿dónde? ¿dónde? eh güey, si te dije cabrón tropeo entonces vamos a la primavera o vamos a los huisaches la caseta 4 no me jode nos fuimos directamente a una colonia nice llegamos a los huisaches ¿qué? vamos a ir a la halloween, ah no, no me invitaron vamos a salir a estar sin galzones ¿qué? ¿qué? ¿qué sí? ¿no? ¿sí? ¿qué sí? ¿no? ¿se van a correr? no, no me corren a mí ya llegamos a la colonia huisaches ¿sí? ¿no? ¿no? me quitaron ah, no me quitaron nada güey, pero no me quitaron nada no no llegamos a la primer casa llegamos a la primer casa llegamos a la primer casa toque toque la puerta toque la puerta pida halloween Así no se pide Halloween Dígale cómo Dulce o truco Pero con espíritu de Halloween Dígale cómo es Que nomás llegue y enseñe la nalga No, así no Dígale cómo es De que dulce o truco Claro, así dígale cómo Dulce o truco A ella le entregan en este momento Fíjese bien, le entregan dulces M&M's Chocolates Butterfinger Milky Way, ¿cómo? Echados a pelo No, son nuevos A la huizaches ¿Qué cosa? Que la huizaches no dan ni un bocadín Pues usted es fuera de la idea de los huizaches Ah, ¿neta? Llegamos a otra casa Pida Halloween Ahí está Tocamos la puerta Aparece en este momento Una señora disfrazada de bruja Nos entrega una manzana Eso solamente pasa en los cuentos de Disney No es cierto Ella no tiene nada En este momento ahí está la manzana Dele una mordida Dele una mordida a la manzana Un momentito Un momentito Hay una muñeca grande frente a nosotros Y que la muñeca no se vaya a mover Porque entonces la situación se puede complicar Que la... Que el... ¿Qué qué? Que como complicada Sí, la situación se puede complicar Si la muñeca se llega a mover Que no se llegue a mover ¿Por qué se va a mover? O sea Que no se mueva Que no se mueva Es hora de comenzar el juego Jugaremos Mueve de luz Bebe No se mueva ¿Qué fue? ¿Qué fue? No se mueva Es hora de comenzar el juego Le dieron a uno de camisa azul Con un collarcito de color verde, negro, rojo, blanco Amarillo en el cuello Le dieron a un niño con camisa roja Edito ¿Qué es? No se mueven Si... ... Gracias.